Muy contentos todos, ya se está realizando en varios natatorios, en esta oportunidad nos toca a nosotros desarrollar lo que es la posta americana de media hora de nado. Hay dos modalidades, una que es de 25 metros, que van a ser los primeros. En esa modalidad tenemos 12 equipos de 10 personas cada uno, o sea que vamos a tener 120 personas en esa competencia. Finalizada la posta de 25 metros, vamos a dar comienzo a lo que es posta americana de 50 metros, también por media hora de nado. En esa tenemos una serie de 7 equipos, o sea que vamos a tener 70 personas en la segunda participación. Esto se está desarrollando a nivel local, pero también va a venir a participar el natatorio de Caleta Olivia y acá en nuestra localidad tenemos el natatorio de la CAI, el natatorio por redón, el huergo, aquarium, hay un equipo de diadema y una pileta privada M&L. En el caso de adultos, ¿qué es lo que le queda? Se estableció a principio de año un calendario, como decís vos, que implica posta americana, como vamos a hacer en esta oportunidad, o carreras por pruebas. A nosotros nos resta organizar en septiembre lo que va a ser acá también en el natatorio por redón, una competencia máster, pero por pruebas, y a fin de año va a quedar como un cierre también una posta americana. La verdad que excelente, es la primera vez que participo y estoy re feliz de hacerlo. Así que vamos a ver, vamos a divertir un rato. ¿Hace cuánto practicás natación y aparte de huergo estuviste en otro lado? No, hace tres años, re nuevita, pero bueno, me animo, así que bueno, acá estoy. Bueno, en esta modalidad, ¿cómo es la competencia hoy? Carrera de posta, carrera de posta a 30 minutos, tenemos que hacer la carrera de posta, sí. ¿Y el club huergo cuántos integrantes tienes? Más o menos, promedio. ¿30? 30, debe ser, sí. Aparte de esto, ¿haces algún otro deporte? ¿Qué es lo que por ahí más te llama la atención de la natación? Tienes tiempo para escuchar, hago los cinco días de la semana yo. Natación, zumba, yoga, Newcomb, localizada, todo eso, los cinco días de la semana. Así que acá estoy ahora, pero este es nuevo para mí, te lo digo. Así que bueno, nunca es tarde para aprender, nunca es tarde. Yo no conocía la pileta, es la primera vez que vengo, pero hace muchos años que he nado y siempre participo en este tipo de eventos. ¿Hace cuánto estás, Silvia, con natación? Hace 10 años que estoy nadando ya, 10, 11. Bueno, ya forma parte de tu vida. Ya forma parte de mi vida, es una rutina que la hago dos veces por semana, independientemente de todo lo que pasa en el mundo. Yo tengo dos días que me dedico a nadar. Mi profe es Moni, Mónica Gamboa, para los que no la conocen. Y bueno, la verdad me ha incentivado muchísimo y he logrado poder nadar y defenderme en el agua, en la pileta y también en el mar. Bueno, también igual es importante para ustedes, en lo que es categoría máster, poder estar en permanente, por ahí no sé si competencia, pero este tipo de encuentros para conocer otra gente que hace lo mismo y medirse, ¿no?, con ellos. Sí, tal cual. Yo no lo tomo como una competencia, lo tomo como un encuentro, algo para disfrutar. Y bueno, lo hago cada vez que puedo, participo. Hemos viajado a Las Heras, a Sarmiento, otros grupos fueron a Rauson. Bueno, pero la verdad es un muy buen deporte y bueno, nada, acá estamos. ¿Qué les queda a ustedes en lo que respecta por ahí a encuentros, al Club Huérgo, de acá a lo que resta del año? Bueno, que queda un desafío de Rosario y algo en Buenos Aires, no me acuerdo en qué lugar, para octubre, para el fin de semana del 12 de octubre, un grupo de máster de Huérgo va a Rosario.